¡Salud para todos! Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tu tienes un cuerpo de emoción que parece ser herida ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tu tienes un cuerpo hermoso que parece ser herida